El Mundial pasado se había retirado de la selección argentina luego de haber perdido la final ante Alemania. ¿Qué es Maradona? Este Mundial en Rusia, Lionel Messi, con 31 años pudo haber jugado su última Copa con Argentina. Difícil será verlo en Qatar y, de ser así, no acudiría con el reflector que tienen actuales estrellas, y más jóvenes, como aquel jugador que hoy le dio el pase a Francia con una espectacular actuación, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé soñaba con convertirse en un grande y está volviendo realidad esa ilusión. Foto, marca, parece que hoy, 30 de junio, Lionel Messi pasó la estafeta al francés como parte de una nueva generación de futbolistas que vienen a dar un refresh al balompié mundial. El Nobel de 19 años, ante Argentina, dio una actuación memorable. Pasarán los años y recordaremos este día en Kazán como el día en que se confirmó que una nueva estrella subió al firmamento para hacer brillar el mundo futbolístico con una velocidad endiablada. Cristiano Ronaldo es el jugador que más admira a Mbappé. Foto, marca, el jugador del Paris Saint-Germain, comenzó a crear su historia apenas a los 16 años con 11 meses, cuando se convirtió en el jugador más joven que ha jugado en la plantilla profesional del Mónaco, de la Liga Francesa. Admirador de Cristiano Ronaldo, Mbappé debutó el 2 de diciembre del 2015 con el Mónaco, en un empate ante Caen. Meses después, el 20 de febrero del 2016, arrebató a Thierry Henry el honor de ser el jugador más joven en marcar en la Liga de Francia, al anotar con 17 años y 62 días cumplidos. Thierry Henry y Kylian Mbappé, el pasado y el presente de Francia. Foto, marca, su velocidad, su capacidad no sólo de generar peligro sino también de concretar las jugadas de gol, aunado a su carisma y su inteligencia, mostradas tanto dentro como fuera de la cancha, convierten a Mbappé en un jugador de esos que tienen estrella, de esos que llegaron para marcar una época de nuevos talentos que ya le hacen falta al fútbol mundial. Nombres como el de Cristiano Ronaldo o el de Lionel Messi, ya están escritos con letras de oro en la historia del balompié internacional. Hoy toca admirar a nuevas generaciones que como Kylian Mbappé, están listas para escribir su propia historia y convertirse en las nuevas figuras a disfrutar. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News con un exquisito fútbol. Francia elimina a Argentina del Mundial y consigue su boleto a cuartos de final. Laualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. Francia elimina a Argentina del FES Acatlán. Francia Spring. ¡Suscríbete!